Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes, que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores. Lo que verás a continuación nunca antes lo había hecho el presidente López Obrador, pues ya colmaron su paciencia, por eso hace unos momentos acaba de revelar dos impactantes noticias antes de irse a Estados Unidos, que sí o sí necesitas ver, además de mandar un fuerte mensaje a los conservadores como nunca antes se había visto. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García, comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. Este video es patrocinado por 360 AppSoft. ¿Tienes un negocio o estás a punto de emprender y quieres hacerle frente a estos nuevos tiempos? Entonces necesitas adaptarte a la era digital. Haz crecer tu negocio con tu propia aplicación o tienda en línea, totalmente personalizada para tu proyecto y logra convertirlo de un negocio tradicional a uno online. En 360 AppSoft diseñan tu aplicación, la desarrollan y te acompañan desde la creación de tu marca hasta la puesta en producción de tu plataforma. Cotiza gratis ahora mismo y obtienes un descuento especial desde un 10% hasta un 30% de tu proyecto. Solo menciona que lo viste aquí en Alerta México. El link estará en la descripción de este video. Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hay dos asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia y informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo. Nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht, en donde se dieron sobornos. Esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigo, no hubo impunidad. Incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos. Y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública. Porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dio a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a 200 millones de dólares más de su precio real. Entonces, ahí si se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron porque en el caso de la planta de fertilizante, se habla de 200 millones de dólares que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno. Y este dinero va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, es una muy buena noticia. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fíjense, informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía. Y en la noche, uno de los acusados obtiene su libertad. El principal responsable obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces, se investiga de inmediato, porque era una afrenta, imagínense, la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados, en el caso de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas, un juez, una juez en este caso, el juzgado, le da su libertad. Entonces, fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces, se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación, y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso. Algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Para aquellos que dicen que sí que hemos hecho, ahí están, estas acciones. Como decía el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal. Se van a quedar con las ganas. Vamos a salir adelante. Vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Fuerden lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No somos iguales. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo. Vamos a salir adelante. Vamos a transformar a México. Ese es el compromiso. Un abrazo.